qué es la que hay gente bienvenidos nuevamente es el canal de ultranimator mi nombre es jonathan rodríguez y voy a estar trayéndole a ustedes este vídeo de qué se trata bueno se trata de que esto es un update de lo que estoy dando lo que va a ocurrir va a ocurrir en el canal y qué va a ocurrir qué está pasando con ultranimator youtube boriga todas las demás cosas por primera ahora mismo está ocurriendo esto estaba organizando mi canal para ver cómo voy a estar subiendo las cosas ya sea los sketches o blog gaming lo que sea verdad pero cómo lo iba a hacer pues en verdad no estaba organizado como antes antes era como que quería subir un vídeo mira lo subía pero no tenía una consistencia y ese era el problema con el canal pues ahora eso ya se acabó ya no hay más de eso ahora las cosas van a ser más organizadas así que mi gente este es el último blog que voy a estar subiendo para este canal si el último así mismo escucharon pero van a ver más blogs en el otro canal el segundo canal que es ultranimator 2 mi gente ese es mi segundo canal que es de ahora en adelante donde voy a estar subiendo todos mis blogs porque quiero que ese canal sea un poco más personal entre tú y yo que estemos así subiendo lo que son los road trips los viajes fuera de puerto rico de la isla verdad es que cuando vaya para culebra o lo que sea pero no quiero estar subiendo ya en este canal principal de ultra animator porque ultra animator se trata de lo que siempre ha sido los sketches de los cosas con efectos especiales de los cortometrajes ahora gaming este lo que era tech big play para estar informando a ustedes lo que es sobre la tecnología los cines y los videojuegos o sea de todas esas cosas este es lo que se trata de ver la vista animator pero yo quiero ahora subir yo siempre he querido subir blogs pero no en este canal los quiero subir en ultranimator 2 así que mi gente eso es lo que yo quiero hacer voy a estar subiendo vídeos todas las semanas todas las semanas de ahora en adelante toda la semana voy a estar subiendo un blog en ultranimator 2 y bisemanalmente voy a estar subiendo sketches en el canal de ultranimator en este canal principal voy a estar subiendo los sketches y gaming bisemanalmente también así que todas las semanas vas a tener algo una semana gaming otra semana sketch otra semana gaming y otra semana sketch así va a ser en este ese va a ser el orden que va a estar en este canal principal de ultranimator pero en ultranimator 2 van a estar blogs toda la semana así que mi gente esos son los planes que yo tengo hasta ahora hasta ahora en el momento eh tengo otra cuenta de instagram que la tenía hace tiempo y no lo utilizaba tenía más seguidores que en el de ultranimator 2 o sea el mío pero ahora voy a tener dos cuentas de instagram que las pueden seguir una de ellas es ultranimator que hay cosas o sea subo mis cosas personales de mi familia y todo eso pero ultranimator.films es donde va a estar subiendo todo lo que sea relativo a este canal principal de ultranimator 2 ultranimator lo de los sketches gaming todo eso así que mi gente espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado que voy a estar subiendo más contenido ahora así que esto sería todo y se me cuidan se me portan bien hagan lo que les dé la gana en verdad así que mi gente se me cuidan dale like si les gustó y coméntame que les gustaría ver en un sketch o algo o con quien les gustaría que yo colaborara si tu quieres colaborar conmigo este y eres de puerto rico pues mira déjamelo saber y te ponemos en el video así que se me cuidan mi gente bye